Hola, muy buenas, soy Palma y este es mi canal de música, de guitarra, de tutoriales, etc. Hoy estoy aquí para traerte un diccionario musical con conceptos básicos para que puedas comenzar a aprender la guitarra. Así que si estás empezando, quédate porque esto te interesa. Muy buenas, vamos a comenzar el primer vídeo de esta serie, de esta lista de reproducción sobre diccionario musical básico y vamos a empezar con cuáles son las notas musicales, ¿vale? Aquí tengo escrita Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Estas son las notas que nos enseñan en el colegio normalmente. Cuando aprendes algo de música, esto es lo primero que te dicen. Pero realmente estas notas no son las únicas notas que tenemos, ¿vale? Aparte de estas notas que son las notas naturales, que forman parte de la escala de Do mayor, eso ya lo veremos en próximos vídeos, tenemos otras notas que son las llamadas notas alteradas. En este caso son notas a las que se le añade un símbolo, que es el sostenido, que es como la almohadilla que usamos en el teléfono, y el bemol, que es una B pequeña en cursiva, ¿vale? Ahora luego vamos a ver qué significa. Entonces, ¿dónde están esas notas? Esas notas están aquí. Aquí tendríamos Do sostenido o Re bemol. Tendríamos Re sostenido o Mi bemol. Aquí tendríamos Fa sostenido o Sol bemol. La sostenido o Si bemol. Y luego, aquí ya, bueno, ya no continuamos, pero bueno, esto sería también, se le puede llamar Do bemol, pero realmente sería un Si. Y también se puede decir Fa bemol, pero realmente sería un Mi, ¿vale? ¿Qué pasa con estas notas? Que en la guitarra no se pueden distinguir, porque en la guitarra todas las notas se ven igual. Pero en un teclado, en un piano, las notas blancas serían Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Las notas blancas son las notas naturales. Y las notas negras que tenemos en el teclado, que son más pequeñitas, serían las notas alteradas. Entonces, entre el Do y el Re, tendríamos Do sostenido o Re bemol. Se llaman diferente, pero el sonido es el mismo, ¿vale? Es lo que llamamos notas enarmónicas. Esto ya hablaremos más adelante, porque hay algunas cosillas para explicar. Pero básicamente, lo que quiero que conozcas en este vídeo es que existen estas notas naturales y estas notas alteradas. Y luego más adelante, veremos por qué necesitas saber esto, ¿vale? Este es el primer vídeo. Vamos con el siguiente.